Honren y bendigan a sus padres, que eso es bendición del Señor Jesús Escuche lo que dice esta triste historia a través de esta alabanza preciosa Y si lo sabe, únase conmigo, y si lo sabe, cante conmigo Amén Si puede usar su mano, use su mano Vamos, un poquito más de volumen a la palma, así Y si lo sabe, cante así Así conoció la vida cuando supo de este mundo Solo cinco años tenía cuando vagaba sin rumbo Un huérfano le decía Con un desprecio rotundo Su padre lo había dejado Y su madre ya había muerto Aquel hogar muy cristiano Que el diablo fue a deshacerlo Ahora un pequeño lloraba Por el descuido de ellos Escucha esto, joven, señorita Su casa eran las puertas Su cama eran papeles Se alimentaba a veces A veces ni agua siquiera Que triste vida llevaba Que un día paz estuviera Oiga Un día lo halló un misionero Le habló de nuevo de Dios Le recordó años pasados Cuando a la iglesia Si Dios le presentó a Jesucristo Si aquel niño lo aceptó Si usted tiene un hogar Dele gracias al Señor Joven, joven, señorita Que tiene un techo en donde descansar Alaba y bendiga al Señor Te alabamos, Jesús Te alabamos, Rey de Reyes Siguió vagando en las calles El huérfano de aquel barrio Un día en la orilla del parque La gente lo había encontrado Había muerto de frío ¿Cuál perrío abandonaron? Oiga esto Afirman los que no vieron Que había dos hombres de blanco Cuando él ya estaba muriendo El alma de él Le levantaron El huérfano Con su muerte A mi Dios Había encontrado Alguien dice Gloria a Dios Ya no lo escucho Alguien dice Aleluya Gracias Señor Por la bendición De tener a nuestra familia Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Que puede darle aplausos Al Rey Dele aplausos Por su bendición Dele aplausos Dele aplausos Dele aplausos Dele aplausos